Vale más arrepentirme por mis actos que llorar después Por un amor que pudo ser la verdad El corazón no me responde cada vez que estoy mirándote a los ojos Dando vueltas intento parar después Es imposible evitarlo leer Pues su respuesta es que tú te vas Que ya no hay nada que hablar Si tú te vas Nada sería igual Ya nada sería igual Sin ti Hice mal por no explicarte y entender que sin querer cerré La puerta que tu amor me abrió Se me olvidó Y se cerró con cada lágrima rodando en ti Perdón lo quise y fuera así Y si muy dentro de tu mente sigo ahí Eso me servirá poder decir Perdóname Sé que tú te vas Que ya no hay nada que hablar Si tú te vas Nada sería igual De nada sería igual Sin ti no tengo fuerzas para detenerte Ni argumentos para convencerte Ni argumentos para convencerte Que tú te vas Que tú te vas Y ya no hay nada que hablar Si tú te vas Nada sería igual Nada sería igual Sin ti Sin ti würde Sin ti Si Pues Ya No Es No No Ai ええ Pues Va Es